Juana Domínguez Domínguez es una mujer empoderada, ejerce un liderazgo pensando en que todos ganen. Ella ingresó hace seis años a farmacias similares como cajera y hoy es jefa de la sucursal Calzada de Guadalupe 1 en la Ciudad de México, muy cerca de la Villa de Guadalupe. Gracias a su compromiso, disciplina y resultados como subjefa en Merced 1, ganó la oportunidad de escalar al siguiente peldaño. Es un reto muy grande, sí, y es algo que yo como persona se lo puedo decir, es un reto que he superado. Es un reto que sí es grande, pero todos podemos superarlo. Juanita se percató del potencial que tenía su equipo, así que implementó varias estrategias y la cosecha dio frutos. El equipo ha ganado, el equipo ha obtenido muchos beneficios y considero que es la recompensa de su trabajo de día a día. Hemos crecido en nuestro clima laboral, que también es algo muy importante y sobre todo he fomentado mucho con ellos la convivencia y el respeto hacia nuestros clientes. Juanita Domínguez está por terminar la carrera de administración y liderazgo empresarial en la Universidad Latinoamericana. ¿Cómo te ves en cinco años? Sí me gustaría crecer, quiero tener un crecimiento personal y laboral, desarrollarme y más que nada lo que estoy estudiando, sí me gustaría implementarlo. Me gustaría implementarlo y estoy segura que la empresa me va a dar la oportunidad en algunos años. Siento que es una empresa que desde el día uno te acoge como una familia, literal, te recibe, te da la bienvenida, te apoya, te instruye, te guía y te enseña. Y te toma de la mano y te dice, sí puedes. Yo recuerdo mucho el día que entré, al día siguiente llegué con toda la actitud. Dije, me gusta lo que hago, creo que estoy en el lugar correcto y pues míreme, aquí estoy. Así es como Juanita Domínguez Domínguez y su equipo de Calzada de Guadalupe 1 trabajan para usted. Esta historia nos demuestra que quien quiere puede. Se lo digo porque cuando tenemos claro lo que buscamos en la vida, todos los caminos del éxito se abren amorosamente. Muchas felicidades a Juanita por su entrega. Sin duda, un honor contar con compañeros así en la familia de farmacias similares. Y otra cosa que nos llena de orgullo y emoción es cuando usted se comunica con nosotros. Por eso el micrófono ciudadano es todo suyo y ya está listo para que mande saludos, cante una canción, nos comparte un poema o simplemente nos envíe buenos deseos. Adelante con la voz de todo el público. Hola, soy Giovanni. Les invito a que pasen a comer tacos de ganas aquí en La Glorita de Vertis y Pilares, Colón de Letrán Valle.